La hora de los horóscopos llegó y por ello la cuenta de YouTube Badabun publicó un video en el que informó sobre la infidelidad declarando que mujer es más infiel según su signo. Aquí te va la información valiosa sobre el tema. Aries las mujeres de dicho signo son candentes y apasionadas, pero no se distinguen por ser 100% leales a su pareja, ya que su fidelidad dependerá de si cumplen todos sus caprichos y hasta en los casos de engaño son unas fieras indomables. Tauro son chicas dulces y románticas, para ellas el amor y la fidelidad van de la mano, por eso jamás engañan a su pareja. Se entregan por completo y esperan ser correspondidas de la misma manera, así que difícilmente perdonan una infidelidad. Géminis a las chicas Géminis les gustan las emociones fuertes, son cambiantes y adoran los nuevos retos, ya que se aburren fácilmente. Pueden ser infieles y sienten que su pareja no está dando el ancho en la relación y más en la cama, así que, para hacer feliz a las chicas Géminis, se necesita mucha creatividad. Cáncer tienen una personalidad muy coqueta y llevan su sensualidad al límite. Saben reconocer cuando otras chicas buscan conquistar a sus parejas, por lo que se muestran cada vez más celosas y posesivas. Leo son las amantes más desenfrenadas y les encanta dejarse llevar por la pasión, sus relaciones deben estar llenas de encuentros alocados o perderán el interés rápidamente. A pesar de su gran capacidad seductora, las chicas saben controlar sus impulsos perfectamente y respetan mucho su relación. Virgo las chicas más perfeccionistas del Zodíaco suelen ser cautelosas en el amor, ya que temen que su corazón salga lastimado ante una infidelidad. Libra las mujeres de este signo son sumamente apasionadas y adoran sentirse deseadas, aunque no solamente por su pareja. Su imaginación es tal, que pueden fantasear durante años con un encuentro casual y ocultar a su chico esos deseos profundos. Scorpio son chicas muy fuertes emocionalmente, se distinguen por salirse con la suya en situaciones difíciles. Les gusta manipular las cosas a su favor y mantener a raya a su pareja, por lo que no es extraño que recurran al chantaje. Sagitario las mujeres Sagitario resultan atractivas e irresistibles para cualquier hombre, son libres en todos los sentidos, y detestan tanto los límites como las etiquetas, razón por la cual caen fácilmente en tentaciones, incluso cuando se encuentran en una relación estable. Capricornio las chicas de este signo buscan equilibrio y armonía en toda relación, suelen ser tímidas, así que les cuesta mucho trabajo entregarse plenamente, ya sea de forma física o sentimental. Acuario las chicas de este signo adoran la sensación de un primer amor, y jamás se atreverían a dañar el corazón de su pareja con una infidelidad. Son directas y no ocultan lo que sienten, así que cuando dejan de sentirse satisfechas prefieren poner un alto antes que iniciar un nuevo romance. Piscis tal como dice esta famosa frase, una persona es fácilmente engañada por la persona que ama. Y en el caso de las mujeres piscis es cierto, ya que ellas entregan su corazón a manos llenas y en ocasiones reciben traición a cambio. Fotografía, Youtube con información de Badabun anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!